El restablecimiento de las consultas presenciales en todos los prestadores, en todas las especialidades médicas, a partir del 17 de mayo. Esto se va a realizar de manera progresiva. Vamos a estar emitiendo una resolución en la cual establece la obligatoriedad de la realización de estudios diagnósticos invasivos, por ejemplo la endoscopía digestiva, la citoscopía, y algunos otros, también la obligatoriedad de realizar las cirugías de coordinación ambulatorias o cirugías del día, de realizar también las cirugías mediante técnicas mínimamente invasivas o de la coordinación en general, que a juicio de la dirección técnica de cada prestador no revistan de un riesgo alto. Satgean también informó que se le solicitará a todos los prestadores de salud que para el 15 de mayo presenten su plan de normalización de la atención médica para el resto del año. Por su parte, el director general de la salud explicó por qué se resolvió este retorno. Hay condiciones para volver alguna forma de asistencia presencial. Desde el mes de marzo, ustedes saben bien, que estaba prácticamente anulada la consulta presencial. Con esto estamos nosotros disponiendo como obligatorio que haya un aforo, un aforo mínimo de dos pacientes por hora, las especialidades médico-quirúrgicas básicas, y que si además el médico considera en esa llamada de telemedicina que el paciente debe concurrir, que puede concurrir. Gracias. 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 Gracias.